Estamos en la tienda del dólar, el chino acabando, comprando con la quinta y con los mangos acabado en la tienda. No me van a ver allá y van a decir que estoy gastando todo el dinero. Ay mamá, deja que la esposa lo coja, gastando todo el billete. Está emocionado porque la cantidad de cosas que hay aquí a dólar.